La iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 20 y versículo 6. El día de hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad, muy bien, diga conmigo fidelidad. Ahora tengo un bosquejo pero no se lo quiero dar hasta después del servicio, amén. Porque algunos se adelantan y se salen temprano, dicen ya, ya, ya sé para dónde van y se van, aleluya. Pero al final usted va a recibir a la salida, las recepcionistas me van a ayudar Y usted puede recibir el bosquejo de este mensaje, fidelidad, amén. También quisiera pedirle a todos los directores del ministerio que se lleven una copia de este bosquejo Para cada uno de los que no asistieron que están debajo de su ministerio. Muy importante hablar de la fidelidad en todo ministerio debe de tener fidelidad. Usted quiere ser parte de un ministerio debemos de ver la fidelidad. Usted es un líder de grupo debe tener fidelidad. Usted es un supervisor asegure que sus líderes están acá. Si no están acá llévele el bosquejo de fidelidad y usted predíqueselo mejor que como yo lo voy a dar el día de hoy. Amén. Vamos a ir a una lección que nos habla de la fidelidad el día de hoy. Proverbios 26.6 ¿Lo tiene todos? Proverbios, perdón, dije Proverbios 26. Muy bien. Proverbios 26. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? ¿Por qué no lo leemos en voz alta juntos el día de hoy? Dice la Biblia. Muchos hombres proclaman su propia bondad. Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Santo, está duro esto. Fidelidad. Recuerde que el domingo va más que edito para los nuevos pero acá hay más carne sólida. Fidelidad. Muchos hombres proclaman su propia bondad. Pero el hombre verdadero ¿Quién lo hallará? Ahora en el bosquejo le puse una versión más moderna. Me gusta porque habla de la fidelidad. Dice son muchos los que proclaman su lealtad. Son muchos los que proclaman fidelidad. Pero ¿Quién puede hallar a alguien de confianza? ¿Quién puede hallar a alguien de confianza? Amén. Oremos que el Señor nos hable el día de hoy. Señor Jesucristo te damos gracias por la bendición y oportunidad de estar en tu casa. Señor te damos gracias por el espíritu, atmósfera que se ha movido en este lugar. Sabemos que tu presencia está aquí. Sabemos que tu palabra nos transforma, nos cambia, nos dirige, nos enseña, marca nuestros pasos. Señor ayúdanos a poder recibir de ella la nutrición y guianza necesaria. Te pedimos que nos hables y que lo entendamos y que lo llevemos a casa y lo apliquemos en nuestro diario vivir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Voltea dos o tres. Dele la mano. Regálele una sonrisa y puede tomar su lugar. Fidelidad es un término que hoy en día no es muy común. Fidelidad es un término que hoy en día no es muy popular. O sea no está de moda ser fiel. No está de moda ser fiel. Muy bien. Los jóvenes hoy en día dicen casarse con una mujer y nomás con ella toda la vida no está de moda ser fiel. Es raro encontrar a personas fieles en nuestra sociedad. La gente hoy en día no es constante, no es confiable. El hombre ya no tiene palabra en esta sociedad. Hay muy pocos personas que se comprometen sinceramente, leales, fieles, no es popular, no es común. Hay muy poco compromiso en nuestra sociedad. La gente no quiere comprometerse, la gente no quiere comprometerse en un trabajo, entra uno, sale y se va a otro y va a otro y va a otro y no hay ningún compromiso serio. La gente no se compromete a una iglesia, va a una iglesia y después va a otra y anda como con el viento a donde quiera que, que, que y usan como excusa. Yo voy a la iglesia que el Espíritu me indique, amén. No, 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 la Biblia claramente dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces no es eso sino que no quieren comprometerse. Y hermano necesitamos compromiso. La gente hoy en día no quiere, quiero comprar un celular pero sin contrato. Para pagarlo cuando sienta la gana y cuando no, no lo pago. Quiero ir al gimnasio pero sin contrato. Para pagarlo cuando quiera y cuando no sienta ir, nunca va a sentir ir. Ahora en día me caso, no me caso, en unión libre. Para romper, porque no quiero contrato. ¿Para qué, para qué necesito un papel para demostrar mi amor? Bueno, si es nomás un papelito pues fírmelo pues. Pero no, la gente no quiere contrato. La gente no quiere compromiso. La gente no quiere fidelidad, no quiere lealtad. La gente no quiere comprometerse. Ni en el matrimonio tiene 20 años con ella y todavía no sabe si es ella. No, hermano, contrato, fidelidad, comprometerse, compromiso. Tener confiable, ser leal y fiel a esa persona. Antes, hermano, el hombre valía por su palabra. El hombre daba una palabra y eso era lo que él decía, se hacía. Sus palabras y sus acciones caminaban paralelas. Iban a la misma dirección con un saludo de mano. Estaba comprometido y la gente decía lo va a pagar o lo va a hacer. Porque él me dio su palabra, hermano. Hoy en día para comprar un mueble tiene que firmar 13 páginas de contrato. Porque si no, no le sueltan el mueble. Porque tiene que firmar usted y luego tiene que haber un testigo. Y luego tiene que haber alguien fiable por si usted no paga. El otro tiene que pagar, aleluya. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día ya no tiene palabra. Y como no tiene palabra, pues entonces tienen que ir a todos estos medios para, para hacer esa persona a cumplir lo que prometió. Por eso es que la Biblia dice muchos son los que proclaman su lealdad. Pero poder hallar una persona digna de confianza es muy difícil. Muchos proclaman su lealdad. Escuche bien, si alguien proclama su lealdad es porque no tiene lealdad. Porque el que tiene lealdad no tiene que decirlo. Su historial y su testimonio lo dice por él. Amén. Por eso el cristiano dice la Biblia no debe jurar. Te lo juro por Dios. Te lo juro por la vida de mi madrecita. No, 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 no. El cristiano no debe jurar porque cada palabra es ligada a sus hechos. Porque el cristiano vale por su palabra. Su sí es sí y su no es no. Cuando diga sí haga lo que dice y cuando dice no, no lo haga. Amén. Ese es el Hijo de Dios cristiano. No tiene que proclamar es una persona que su historial lo enseña, lo dice. Que es una persona fiable, fidelidad. Amén. ¿Cómo está su crédito? Aleluya. Porque tu crédito también me demuestra tu testimonio. Si sabes pagar o no. Gente que ya tiene como 20 nombres y luego ya le compró un carro al nombre de su hijo. Gloria a Dios pobrecito. Es difícil hoy encontrar gente genuina, gente real, amigos fieles, fiables. Hoy en día gente te sonríe en la cara pero habla detrás tu espalda. Pero así no debe ser el pueblo de Dios. Pues el cristiano tiene valores y fundamento y sigue la palabra de Dios. Alguien digno de confianza es el cristiano. Amén. Salmos 21 dice. Sálvanos Señor porque ya no hay nadie fiel. Ya no hay gente sincera en este mundo. Wow. Es lo que dice David. Sálvanos. Ya no hay nadie fiel y gente sincera en este mundo. La gente está atraída hermano por el carisma, por el palabrerío, por los dones, por el talento, por las habilidades. Pero después quedan decepcionados porque no hay fidelidad en ellos y la gente mira lo que brilla y piensa wow. Pero queda decepcionado porque no hay carácter detrás del carisma, no hay carácter detrás, no hay fidelidad ni compromiso a su palabra. Y puede tener dones y puede tener talentos pero si no es fiel de nada no sirve. Hermano hace unos años atrás, muchos años atrás teníamos un músico aquí en la iglesia, el hombre era genial, el hombre sabía tocar como hasta 12 diferentes instrumentos. Era de gran valor y de gran talento para la iglesia lo que podía lograr y lo que podía hacer y cómo podía construir toda una orquesta acá al frente. Pero el problema es que nunca podíamos depender en él, no llegaba a las prácticas porque yo ya no necesito practicar nada, yo ya me lo sé todo de memoria. Llegaba tarde al servicio, no llegaba al servicio, se le olvidó el evento y aunque tuviera mil habilidades y mil talentos no podíamos confiar en él. Porque tenía el defecto de que no era confiable, le faltaba la fidelidad y usted puede tener dones y talentos y múltiples habilidades y puede ser demasiado inteligente y puede tener toda clase de títulos y puede saber toda clase de cosas. Pero si no podemos depender en usted, de nada le sirve todo lo que sabe, fidelidad es muy importante y quizás usted dice bueno yo no tengo tantos talentos y yo no tengo el carisma que tiene aquel o la habilidad que tiene aquella o el don que tiene ese. Quizás yo no tengo los lujos ni la fama ni la popularidad, yo no tengo los títulos y la inteligencia de aquella persona. Pero al fin de mis días yo quiero que alguien diga este hombre fue hallado fiel, este era un amigo verdadero, este era un amigo real, este era un amigo genuino, este era una persona sincera, este era alguien confiable. Eso es mucho más que tener talentos y habilidades. Ahora eso es fácil decir pero difícil vivir, es más fácil dicho que hecho y en la vida de usted hermano va a tener que vivir como una persona fiel, leal, un amigo verdadero y sincero. Ahora en sus vidas ustedes van a tener conocidos y amigos verdaderos, conocidos y amigos verdaderos. Ahora hay conocidos, está bien tener conocidos, tenemos muchos conocidos, son buena gente, son buena gente en tu vida, son necesarios en tu vida. Es más los conocidos son transacciones en tu vida, yo necesito algo de él, él necesita algo de mí, esas son transacciones. Aún en el reino de Dios hay, hay, hay transacciones del reino de Dios donde yo necesito a alguien de aquel ministerio. Y aquel necesita algo de nosotros y estos son conocidos pero luego hay buenos amigos, amigos genuinos que no necesitan nada de mí y yo no necesito nada de ellos. Yo no estoy pidiéndoles algo y ellos no me están pidiendo nada a mí, somos sinceramente sin alguna necesidad o algún interés amigos genuinos. Genuinos en el cual nos llamamos y nos interesamos el uno al otro sin necesitar algo de aquella persona. Ese es un amigo genuino. Amén. Entonces hay que entender esta cosa porque hay gente que hermano en las, en las, en las, te dice una cosa y cambia otra cosa. Si usted no puede ser de esa manera, tiene que ser un amigo genuino con aquella gente que usted le da la mano, con aquella gente que usted considera como sus amigos. Usted tiene que ser sincero delante de ellos en las buenas y en las malas, tiene que ser un buen amigo, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, regocijar con los que recibieron bendición y lamentar en el luto de aquellos que están pasando por problemas y circunstancias de la vida. Decirle a alguien hermano cuente conmigo, yo soy amigo suyo en las buenas y en las malas, cuente conmigo, cuando todo vaya bien cuente conmigo y cuando algo salga mal cuente conmigo. Y si por alguna razón usted falla, usted cae y la gente le traiciona, habla mal de usted, le patea cuando está abajo, cuente conmigo que yo no le voy a criticar por caer sino le voy a dar la mano y tratar de levantarlo a usted. Cuente conmigo, cuente conmigo, muy importante eso porque hermano como que entre los cristianos somos los que más criticamos, aleluya. Está alguien caído y lo tumbamos más, no, 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 así en otras iglesias pero ríos de agua viva vamos a ser amigos genuinos, vamos a ser hermanos en familia de Cristo dando la mano al caído. Cuente conmigo, cuente conmigo mi hermano, amén. Entonces puede alguien confiar en ti, verdaderamente confiar en ti. Si, si, si yo hablaría cinco de sus amigos y le dijera hay alguien en tu vida en la cual tú puedes confiar en ellos. Alguno de esos cinco me daría su nombre. O sea es una persona confiable, esto es importante y de eso quiero hablarles el día de hoy de la fidelidad. Porque para un líder es importante ser fiel en todo lo que haga, tiene que ser fiel, amén. Y por qué debo ser fiel, por qué necesito ser fiel, le quiero dar cinco puntos, por qué necesito ser fiel en todo lo que haga y diga, por qué necesito ser fiel. Número uno, si lo quiero anotar o si ya recibió el bosquejo mire que lo estaban pasando. Número uno, yo debo ser fiel, por qué, para ser más como Jesucristo. Yo debo ser fiel para ser más como Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios fiel y si tú quieres llevar la imagen de Jesucristo en tu vida debes de desarrollar la característica de la fidelidad en tu vida. Primera de Tesalonicense 5.24 dice el que nos llamó es fiel y así será. Si Dios te promete algo, Él lo cumple porque Él cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas y si yo quiero ser más como Jesús cuando yo digo algo lo debo cumplir, amén. Él es fiel en sus promesas, en sus características de nuestro Dios está la fidelidad. Dios es fiel en sus promesas, pero no solamente es fiel en sus promesas, es fiel para salvarnos. Primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te ama tanto, Él te ama tanto que no te deja, no te abandona, no te ataca sino que Él te da la mano y te levanta. Ahora nosotros lo abandonamos a Él pero Él no te abandona a ti, Él es fiel para salvarnos, amén. Él es fiel en sus promesas, Él es fiel para salvarnos y no sólo eso. Mire Primera de Corintios 10.13 dice no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar ese problema que usted está pasando. Hermano Dios es fiel para ayudarnos a darnos más de lo que nosotros podemos Dios si estás pasando por algo si llegaste cargando algún problema el día de hoy yo no sé cómo llegaste lo único que yo sé es que Dios es fiel para darte la salida Dios es fiel para darte la fuerza Dios es fiel para darte hermano el día de hoy la fortaleza para vencer ese problema Y Él asegura que tú puedes con ese problema, tú puedes con ese problema Dios es fiel, Él no te va a poner una carga que tú no puedas soportar ahora el problema es que nosotros nos echamos cargas que Él no nos mandó echarnos Usted se echa más cargas, usted se echa más cargas, de repente yo digo estoy cansado estoy, estoy abatido estoy como deprimido estoy, estoy sobrecargado estoy, estoy sobre cargado estoy sobre trabajado y mi esposa el otro día me dijo pues nadie te mandó a estar saliendo tanto a predicar O sea no toda invitación es la voluntad de Dios, Dios no me mandó a predicar a todo el mundo me mandó a predicar acá ahora de vez en cuando me doy mi escapadita pero luego no voy a culpar a Dios porque yo acepté la invitación Entonces Dios te manda a cargar algo pero Dios dice no carga lo que yo te mando no andes cargando los labores de otros tampoco está conmigo Entonces Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar no te eches cargas extras y luego hermano la tentación que tú tienes no digas ay hermano es que usted no sabe la tentación No, 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 no hay ninguna tentación que usted pase que no sea humana usted no es el único que está pasando por eso alguien más ya lo ha pasado y lo más seguro que alguien aquí ha pasado por lo que usted está pasando No se desespere, no se descontrole si ellos pudieron y todavía están acá usted también podrá y usted seguirá adelante no se desespere que ese problema es humano, es humano Y luego cuando alguien cae en tentación dice ay hermano es que esa tentación era muy fuerte no pude resistir como de que no pudo resistir eso es mentira Porque la palabra de Dios dice no sobrevendrá alguna tentación que no sea humana, humana y Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir Sino que Él te mandará la salida para poder soportarla que significa que si Dios ha confiado en ti en esa tentación es porque Él sabe que tú puedes y en el cielo tienes una nube de testigos que dicen Come on sigue adelante tú puedes no te des por vencido no caigas en esos deseos de la carne Amén Si usted quiere ser más como Dios necesita demostrar su fidelidad porque Dios es fiel en sus promesas Dios es fiel en las tentaciones que recibimos de no mandarte descarga más que la que puedas soportar Y si caes Dios es fiel en levantarnos y darnos salvación, fieles son todas sus obras Dice Salmos 33 4, fieles son todas sus obras Número uno yo debo ser fiel porque, porque nuestro Dios es fiel Número dos yo debo ser fiel porque, porque fidelidad es una de las calificaciones para el ministerio Una de las calificaciones y de las cualidades que todo ministro debe tener Ahora recuerde, recuerde el ministro y el ministerio lo hemos tomado fuera de contexto Y pensamos que el ministro solamente es el pastor que está acá No, es cada uno de los santos que Dios los prepara, los capacita para ir a hacer las obras del ministerio Para hacer buenas obras, cada uno de ustedes líderes deben de tomar esto en serio Porque es la fidelidad para poder calificar cualidades del ministerio que Dios los llamó Cada uno de los líderes debe ser hallado fiel delante de Dios Si yo no soy fiel, si yo soy desleal, si yo no tengo ningún compromiso con Dios Ni quiero ningún compromiso con la iglesia, hago la célula cuando me dé la gana y cuando no la cancelo Si yo no tengo palabra fija, palabra de hombre que cumplo lo que prometo Si yo no soy fiable, confiable, si nadie puede confiar en mí Entonces yo no estoy apto para ser un líder o pasar en el ministerio de Dios No soy apto para pertenecer a algún ministerio de la iglesia No soy apto porque necesita palabra la persona que lo va a hacer, amén Yo llego ahí voy a ser el ujera a la puerta, no llego el ujera, aleluya Ahora el hermano Benny tiene que estar ahí todos los servicios, gloria a Dios ¿Por qué? porque algunos ujeres no llegan Alguna maestra yo voy a estar ahí, al último no llegan, aleluya Ahí mi esposa tiene que estar, alguien me dijo ya no vean su esposa Se está yendo al mundo, no, está ya cuidando a sus hijos, aleluya Porque las maestras no llegan, aleluya Pobrecito mi hermano Virgilio ya está negro porque el sol Él era güerito pero ya está negro porque ahí anda todos los domingos en el sol, aleluya Es una de las calificaciones para trabajar en algún ministerio Primera de Timoteo 1.12 dice Doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Pablo le dijo a Timoteo la única razón por la cual yo estoy parado aquí La única razón por la cual yo estoy en el ministerio es porque fui hallado fiel por Dios Y luego él le dice a una carta a los Corintios en Primera de Corintios 4.17 Por esto mismo os he enviado a este jovencito llamado Timoteo Que es mi hijo amado y es fiel en el Señor Entonces Pablo dice yo estoy en el ministerio porque fui hallado fiel Pero también les mando a Timoteo que es joven en edad Pero también se los mando y confío en él porque él fue hallado fiel también Y luego en segunda de Timoteo 2.2 le habla acerca a Timoteo De la tercera y cuarta generación de creyentes en el ministerio Y le dice lo que has oído de mí ¿Quién? Pablo Primera generación En delante de muchos testigos a quien le está hablando A Timoteo Segunda generación Encárgale tú a hombres fieles Tercera generación que sean capaces de enseñar también a otros Cuarta generación o sea la iglesia debe estar cuidando uno al otro La primera, segunda, tercera y cuarta generación Pero el requisito es ser gente fiel Fiel, aleluya, amén Me estoy explicando el día de hoy Fidelidad es una característica necesaria Que califica al líder o al ministro de la iglesia En cualquier ministerio que operamos Amén, fidelidad Número tres yo debo ser fiel porque me parezco más a Dios Porque me califica para el ministerio Número tres yo debo ser fiel porque garantiza la bendición de Dios sobre mi vida Garantiza la bendición de Dios sobre mi vida Le digo hermano un secreto que quizás usted no sabía El secreto es de que Dios tiene favoritos Sabía usted Dios tiene favoritos Si porque Dios bendice aquellos que son fiel a su palabra Sus favoritos son sus hijos fieles a Él Si usted es fiel usted está favorecido por Dios Si usted está fiel usted es bendecido por Dios de gran manera Amén Proverbios 28, 20 dice la palabra de Dios El hombre fiel recibirá pocas bendiciones El hombre fiel recibirá algunas bendiciones No, 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 no El hombre fiel recibirá muchas bendiciones Ahora más el que, ahí va lo contrario, lo opuesto Más el que se apresura a las riquezas no quedará sin castigo Entonces usted quiere, esto es promesa de Dios Quiere ser bendecido por Dios sea fiel a Dios Pero si usted hace trucos y usted hace mañas Y usted anda aquí robándole aquí un poquito aquí Y un poquito allá y haciendo hermano no va a prosperar Dice el que se trata de enriquecer rápidamente Se apresura a su manera no queda sin castigo hermano Cuántas veces nos metemos en problemas o nos metemos en deudas Por tratar de comprar algo antes de tiempo que el Señor No nos ha probado todavía Ya anda tratando de cobrar todo y nos metemos en deudas Y en líos y al rato anda usted desesperado No puede pagar el carro, no puede pagar la tele Que compró los muebles que pidió fiados La casa que ni siquiera, usted vive en una casa bonita Pero trabaja dos trabajos, nunca pasa tiempo en ella Está tratando de hacer una vida que se le olvidó vivirla Hay la casa para el perro con el aire acondicionado Está bien tranquilo en su casa Y usted nunca llega a la casa, está trabajando overtime, triple time Aleluya Preferible vivir en una casa más chiquita Pero feliz y en paz Y ir con la esposa a tomar un café Y sacar a los niños a vacaciones Y llevarlos a la nieve Y salir al café ¿Por qué? Porque no comí más de lo que podía masticar Aleluya Tranquilo hermano No se apresure a hacerse rico pronto Aquellos que compran dos, tres casas Ahora sí voy a ganarle la renta Pero el día que un inquilino se le vaya Ya no sabe cómo pagarla Y pierde la casa Y dice el enemigo está enojado No El Señor claramente le dice No vayas a hacer una casa Sin primero contar los costos Amén O sea el Señor nos habla de todo esto Pero tenemos que leer la Biblia Y aplicarla Aleluya Bueno ya me salí del tema Quiere ser bendecido Sea fiel a Dios Incluso sea fiel a Dios en lo poco Sea fiel a Dios en lo poco Lucas 16, 10 El que es fiel en lo poco También lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho Oh hermano si yo me ganara la lotería Oh hermano Si agarrara un millón de dólares Le compraría el templo a la iglesia Ayudaría a los hombres de la calle Le daría a mis hermanos Para comprarse su casa y su carro Hermano si usted no lo puede hacer Con lo poco que tiene Usted no lo podrá hacer Con mucho que va a recibir ¿Sabe por qué tenemos tan poco? Porque no hemos sido íntegros En lo que tenemos Tú vas a recibir Lo que Dios te confía ¿Cuánto Dios puede confiar en ti Sin antes perderte a ti? Amén Oh compró el carro Ya no puede venir el domingo Porque tiene que lavar los rines De la troca que compró Le dio una casa grande Dice hermano Ya no puede llegar al servicio Porque hay tantos quehaceres en la casa No hermano Usted necesita poner a Dios En primer lugar Y todo lo demás viene como añadidura Amén No se apresure Sea fiel en lo poco Que si no es fiel en lo poco Tampoco será íntegro en lo mucho Y muchas veces pensamos Pero es que voy a robar aquí Voy a hacer cositas allá Porque de todas maneras Mira me robé un poquito Y nadie se dio cuenta O lo contrario Lo contrario decimos Hago el bien Y nadie lo nota Hago el bien Y nadie me felicita Hago el bien Y nadie me aprecia Hago el bien Y nadie lo sabe Déjenme le digo Dios lo nota Y Dios lo sabe Y Dios lo ve Y Dios lo reconoce Haga el bien En lo poco Haga el bien En lo privado Y Dios Se lo recompensa Amén Mire como Dios nota Proverbios 5 21 Nuestros caminos Están a la vista Del Señor Él mira Con mucha atención La conducta De todos nosotros Dios está viendo Y yo no impresiono A Dios públicamente Dios quiere ver Mi fidelidad En lo poco Yo no Yo no impresiono A Dios en público Cuando estoy en público Sonamos trompetas Sonamos alarma Le dejamos conocer A todos Lo que hemos hecho Queremos que todos Sepan que usted Hizo algo bueno Y dice el Señor Si lo suenas Tu trompeta Si suena la alarma Y se lo dices A todos Ya recibiste Tu recompensa ¿Cuál es la recompensa? Los aplausos Del público Wow que buena cosa Hizo Y esa es tu recompensa Pero recuerde Que aquellos Que te aplauden A hoy Te comen después Amén Pero dice la Biblia Cuando tú no lo publicas Y eres en privado Fiel delante de Dios Y haces cosas pequeñas Delante de Dios Que nadie lo nota Y que nadie lo reconoce Dice el Señor Yo te recompenso En público Y alguien va a decir ¿Cómo está ese hermano Tan bendecido? Es que he sido fiel En lo poco Fidelidad En privado Dios dice Fidelidad Produce Bendición ¿Quieres ser bendecido? Sea fiel a Dios Aún En lo poco Lo contrario Lo contrario Proverbios 25 19 Confiar En gente Desleal En momentos De angustia Es como Tener un dolor De muela O caminar Con una piedra Pierna quebrada Aleluya Imagínense Confiar En gente Desleal Que no tiene Fidelidad Es como Dolor de muela Usted ha tenido Un dolor de muela Amén Y usted dice No, no quiero ir Ya se me quita Se tomó Una aspirina Se tomó Otra aspirina Y nada Ya cuando llega Que ya no puede Soportar Casi que le dar Un balazo Aleluya Y usted tiene Un dolor Enorme A mí me llegó El dolor De repente Me subí a mi moto Y me fui Hasta Tijuana En la misma En la medianoche Me fui hasta Tijuana Para el siguiente día Ya estaba ahí Con las pinzas Jalando esa muela Y luego después Me dijo Viniste en moto Si Dijo Pues vete ya Porque se te va A quitar la anestesia Ya no vas a guardar El casco Me fui luego Luego para atrás Ahí andaba ¿Por qué? Porque el dolor De muela No lo podía soportar Pues dice la Biblia Que amigos Que no son fiables Son como dolor De muela Con amigos así ¿Para qué necesito Enemigos? ¿Se ha topado usted Con alguien así? Piénselo muy bien Muy personal ¿Se ha topado Con alguien así? ¿Inconstante? Que usted no puede Depender en esa persona Si, no, no, no Ahí voy a estar No, nunca llegó No, no, no Yo llego a tal hora Llega tres horas después Oh, no hermano Por favor Yo voy a terminar El trabajo Ahí lo dejó a medias Aleluya Usted ordena su comida La comida le llega tarde Le llega fría Y hasta le llega errónea La comida que agarró Esa gente Son un dolor De cabeza Son un dolor De muelas Dice la Biblia Ser fiel Trae bendición Pero ser infiel Trae problemas A su vida Es lo que dice La palabra de Dios Yo debo ser fiel Porque acarreo Bendición para mi vida En mi fidelidad En público Y en privado Amén Muy bien Número cuatro Número cuatro Yo debo ser fiel ¿Por qué? Porque fidelidad Me prepara Para el liderazgo Fidelidad Me prepara Para el liderazgo Bíblicamente Todo ministro Todo líder Todo director O servidor De algún ministerio De la iglesia Ríos de Agua Viva Bíblicamente La Biblia nos dice Primero tiene que ser probado Primero probado O sea Tiene que tener Un record Aquí en la iglesia Tiene que tener Un registro Con nosotros Es necesario Desarrollar Fidelidad En nuestra iglesia Para entonces Servir en nuestra iglesia Amén Y en nuestra iglesia Algunos se enojan Por el proceso Algunos dicen Ah ese proceso Es muy largo Y para qué tanta firma Y para qué tanto papeleo Que no Dios Da la autoridad Y ya No, 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 no En otras iglesias Quizás En otras iglesias Me hubieran dado El ministerio Pero aquí Debemos de demostrar Fidelidad Primero Y entonces Confiar Porque si es fiel En lo poco El Señor Le dará más Pero si no podemos Confiar en lo poco No le dará más Todavía Algunos dicen Algunos dicen No que eso De célula Hermano Yo ya estoy Para predicar En masas En campañas Amén Lléveme Yo ya estoy Para pastor Hermano Si no puede Ni multiplicar Su célula Si no es fiel Ni a su grupo Lo cancela Cada rato Si no ha crecido No ha evangelizado Cómo va a ser confiable Para poder tener Una iglesia Sea fiel Donde Dios lo puso Hermano Si usted no me conoce Yo fui En aquella iglesia Yo era ministro En aquella iglesia Yo era cantante En aquella iglesia Yo era líder En aquella iglesia Yo era el presidente De esto Del otro Yo era predicador En aquella iglesia Y Dios lo bendiga Y welcome Bienvenido A Ríos de Agua Viva Pero aquí Hay oportunidad Para servir A todo el que quiera servir Pero primero Se sienta En nuestra fidelidad Y luego sirve Amén Están aquí Los directores De ministerios No se le olvide La aprobación Es primero No voy a poner A quien sea Ahí nomás Aleluya Vamos a pasar Por el proceso Amén Entonces vamos Algunos se van De la iglesia Por ese proceso Se van de la iglesia Porque luego Luego quieren Quieren ya Tener algo de posición O quieren algo De título Luego, luego Se van El pastor Los pone en disciplina Y se van a la iglesia Se van de la iglesia El pastor Le habla un poquito duro Le jala las orejas Se van de la iglesia Se metieron En un problema aquí Ya tuvieron roces acá Tuvieron roces allá Se van de la iglesia Porque aquí no hay amor El problema fue él Pero se va de la iglesia Ya debió dinero aquí El pastor Le llamó la atención Le dijo Pague lo que debe Ya se va de la iglesia A pedir en otra iglesia Y ya luego, luego A la semana Ya están cantando allá A la semana Ya están predicando allá A la semana Ya son directores allá Bueno que Dios Los bendiga allá Pero aquí en esta iglesia Es bíblico Primero enseñar Su fidelidad Para entonces Tener algún ministerio En la iglesia Amén Es biblia Mateo 24 45 Dice Es pues El siervo Fiel Y prudente El cual pone Su señor Encargado De su casa O sea Antes de tener Un cargo En la iglesia Antes de estar Encargado De algo Antes de tomar Una posición Un ministerio Un liderazgo Dice Primero debe ser Hallado como siervo Debe ser hallado Fiel Y debe ser Prudente En la casa De Dios Para poder Tener un cargo En la casa De Dios Neemías dijo esto A mi hermano Hananí O sea A mi hermano Hananí Que es un hombre Fiel Y temeroso De Dios Como pocos Lo puse A cargo De Jerusalén O sea Otra vez Es mi hermano Hananí Escuche Es su hermano De Neemías Que está escribiendo Pero no se ganó La posición Por ser su carnal Ah hermano Usted nomás está ahí Porque es hijo Del pastor Y gloria a Dios Que bueno que Dios Mi padre Pues me vio Más cercano Y no tengo duda Que también Dios Usa eso Pero hermano No me gané El puesto Por ser hijo De pastor Tengo cuántos Cuántos años Tengo aquí 17 años Y todavía Tengo que ser fiel Tengo que cuidar Mi testimonio Dentro Fuera de la iglesia Cómo trato a la gente O sea No es nomás ganar Y yo le he dicho A mi papá Si algún momento Tú sientes de parte De Dios No usarme En algún ministerio Quítame de ese ministerio Yo no quiero estar ahí Si no es la voluntad De Dios Porque solamente Quiero hacer la voluntad De Dios Salirme de la voluntad De Dios Es una carga pesada Hacerlo con mi fuerza Como Moisés dijo Si Dios no va conmigo No voy Necesito la autoridad De Dios Y la paz Eso no se gana La posición Nomás porque es familia Este hombre Era fiel Servidor Y temeroso De Dios Amén Ahora Note que Ambos versículos Dicen Fueron puestos Fueron puestos a cargo De Fueron puestos a cargo De la casa de Jehová Fueron puestos a cargo De Jerusalén Eso significa Liderazgo Dios confió En usted Un grupo de amistad Dios confió En usted Unas almas Que están a su lado Sea fiel a Dios Haciendo el trabajo De la mejor manera posible Con su capacidad Sea fiel a Dios Amando ese rebaño Cuidando de ese rebaño Porque Dios Lo halló fiel Para darle un puesto Un cargo Sobre esas almas Que vienen Debajo de usted Fidelidad Me prepara Para el liderazgo Número 5 Ya termino Puede pasar algún músico Por ahí Número 5 La fidelidad Será recompensada En el cielo La fidelidad Será recompensada En el cielo Mire hermano En el Nuevo Testamento Jesucristo dio Unas 5 6 parábolas Y Y diferentes parábolas Pero todos tenían El mismo lema La clave De esas parábolas Era La recompensa celestial Viene A los que son Fieles Y responsables Con lo que Dios Le ha dado Esa era El lema La clave De cada una De estas parábolas Dios estaba Tan interesado En nuestra Fidelidad Que Jesucristo Nos dio Una parábola Dos parábolas Cinco Seis parábolas Con el mismo mensaje Se lo voy a pintar De seis diferentes Maneras Para que lo entiendan Y se lo voy a decir Una vez más Para que lo capten Y para que lo vivan Seis diferentes Maneras Para que usted Sea fiel A Dios Amén Ahora Dios Puede pasar Por alto Mi ignorancia Dios puede pasar Por alto Mi falta De conocimiento Dios puede pasar Por alto Mi falta De fe Mis dudas Porque Porque por lo menos Ten una fe De un granito De mostaza Dios puede pasar Por alto Mis talentos Dones Y habilidades Quizás no tengo Mucho Pero lo que no Va a pasar Por alto Es tu fidelidad Qué es lo que Estás haciendo Con lo que Dios te dio Qué es lo que Estás haciendo Con lo que Dios te encargó Cómo Estás tratando Tus recursos Estás agradecido Estás dando A Dios Estás dando A necesitado O estás Presumiendo Y poniendo Otros abajo Para tú Parecerte mejor Que ellos Por tu economía O tus títulos O lo que tiene Tu material Cómo estás Administrando tus recursos Cómo estás Administrando tu tiempo Pasas tiempo Con Dios Pasas tiempo Con tu familia O te la pasas Viendo el celular Todo el día Cómo estás Administrando tu dinero Estás dando Siendo fiel En tus diezmos Es un requisito Al liderazgo De la iglesia Ay tengo que pagar Para ser líder No Pero si La Biblia dice Si no puedo confiar En ti lo perecedero Lo temporal El dinero Cómo puedo confiar En ti lo verdadero Y lo eterno Si ni siquiera Puedo confiar Si le robas A Dios Aleluya Cómo no me va a robar A mí Aleluya De repente Vienen algunos hermanos Me dicen Hermano Tienes un dinerito Gloria a Dios Si puedo Se lo doy Pero ya llegó Dos, tres veces Algo está mal Porque la voluntad De Dios No es que usted Viva en miseria O que viva En el valle De sombra No, no, no Yo deseo Que seas próspero Que seas cabeza Y no cola Que seas arriba Y no abajo Que des prestado Y no que pidas prestado Esa es la voluntad De Dios Ahora todos pasamos Por temporada Donde necesitamos Y gloria a Dios Vamos a ayudarnos Los unos al otro Pero si es la misma persona Algo está mal En su vida No estoy diciendo Que es pecado Pero hay algo Que no está practicando Bíblicamente Porque no es la voluntad Cómo estás Administrando tu dinero Cómo estás Administrando tu familia Y tu tiempo Cómo administras Tus emociones Cómo manejas Tu temperamento Estas son cosas Que demuestran Tu fidelidad Qué estás haciendo Con las oportunidades Que Dios te dio Qué haces Con los dones Y talentos Que Dios te dio Cómo trata Las circunstancias Y problemas de la vida Qué sucede Cuando te enfrentas A algún problema O tentación Estas son maneras De demostrar a Dios Que eres fiel Y en Mateo 25 Nos encontramos Con una parábola Bella Que ustedes ya la saben No se la voy a leer Pero habla de un amo De casa Que salió de su casa Y que le dio A sus siervos Talentos A uno le dio Cinco talentos A otro le dio Dos talentos Y al otro le dio Un solo talento Ahora los de cinco Y los de dos Doblaron su talento Pero uno tuvo miedo Y se enterró Los talentos Temió Y los escondió Ahora aquellos Hermano Son la gente Que dice Hermano Yo no puedo hacerlo Bien Así de que mejor No hago nada Los que tienen miedo Y esconden Yo no puedo ser Un santo Así que mejor Me voy para atrás Me echo para atrás Yo no sirvo Para ser cristiano Me voy al mundo Son los que esconden El talento Y el Señor Le llama A este siervo Temeroso Que no se esforzó Para que por lo menos Me des interés Para que por lo menos Hagas algo Con el don Y el talento Y el tiempo Y las habilidades Y el materialismo Y la familia Que yo te di Si no fuiste fiel A Dios Fidelidad En los recursos Que yo te di Les llamó Siervo malvado Siervo inútil Siervo infiel Por lo menos Vieras metido Solo al banco Para ganar Alcún interés De lo que yo te di O sea Haz algo Con lo que yo te di Sé fiel Con lo que yo confié Sé fiel En lo poco Que tienes Por lo menos Sé fiel Poquito Con lo poco Que tú tienes ¿Por qué? Porque si eres fiel En lo poco Recuerda El que es fiel En lo poco También lo será En lo mucho El que es fiel En lo poco También lo será Mucho Y dice el verso 28 de Mateo 25 dice Quítale pues El talento Y dáselo Al que tiene Diez ¿Por qué? Porque el que es fiel En lo poco También lo será En lo mucho Quítale el talento Y dáselo Al que tiene Ya diez Parece injusto No Es que Dios Es un buen negociante Si tú estás Haciendo algo Con lo poco Que Dios te dio Dios te va a dar Más todavía Porque el que tiene Le será dado Más Y tendrá Más todavía Pero el que no Tiene Aún lo poquito Que tiene Le será Quitado ¿Y qué sucede? Al siervo Inútil Al siervo Infiel Echadle A las tinieblas De afuera Ahí será El llanto Y el crujir De dientes Wow Suena fuerte Esto Así de serio Para Dios Es tu fidelidad Así de serio Sabe Un día Cada uno De nosotros Hermano Luis Miguel Dijo ¿Qué sucederá Cuando usted Es delante De Jesús Del trono De Dios Un día Todos nosotros Seremos juzgados Y la Razón primordial La cual usted Será juzgado Será Por su fidelidad Por su fidelidad Seremos recompensados Por tu fidelidad Dios tiene bendiciones Para ti Por la fidelidad Que tú has tenido Con Dios Amén Y mire la respuesta Del hombre De los hombres fieles El Señor El Señor Les dijo Bien Siervo Bueno Y fiel Sobre poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra Al gozo De tu Señor Dios te va A recompensar Buen Siervo Bueno Y fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Esta es la meta Que un día Nuestro Señor Jesucristo Nos diga lo mismo Siervo Fiel Intentaste Hacer algo Con lo que te di Intentaste Hacer algo Mejor Intentaste Hacer algo Y traerme Y traerme Por lo menos Un interés Multiplicaste Lo que yo Te entregué Te esforzaste Para hacer más Todavía No fuiste Perfecto Pero fuiste Fiel Delante De Dios Te atreviste Hiciste mucho Para nuestro Señor Amén Jesús nos dijo Seis diferentes Maneras En seis Diferentes Parábolas Que en el cielo Un día Seremos juzgados Por nuestra fidelidad No por tus talentos Ni tus habilidades No por tus Inteligencia Ni por tu apellido Que tú cargas No serás juzgado Por O serás Recompensado Por tu fidelidad El Señor Un día Va a hacer Un examen Final Y usted va a tener Que pasar Ese examen Final Para que el Señor Diga Buen Siervo Bueno Y fiel Entra Al gozo De tu Señor Porque fuiste Fiel A mí Ese es El examen Final De tu graduación Y tengo un secreto Para usted Tengo un secreto Ese examen Final Yo tengo Las respuestas Hermano Porque en la Biblia El Señor Nos dio Claramente Ocho Maneras Que Dios Prueba Tu fidelidad Ya está Ya está cansado No se las voy a dar Hoy No se enoje Para la próxima semana Si Dios nos da licencia Vamos a continuar Ocho maneras Que Dios Me acabo de recordar Que la próxima semana Es el taller del maestro Gloria a Dios Pero Muy pronto Aleluya Ocho maneras Son ocho Preguntas Del examen Final Que Dios Le va a dar A usted Y usted Quiere pasar Con colores Con diez Quiere pasar Volándose El cerco Usted quiere llegar Listo Delante de Dios Y decir Señor Yo fui fiel En estas ocho Áreas No es un secreto No tenga miedo Está ya escrito El examen En la Biblia El Señor Te da Para prepararte Para saber El examen Y para pasar El examen De la fidelidad A Dios Pongámonos De pie Yo debo ser fiel ¿Por qué? Porque Dios Es fiel Tu fidelidad Es grande Dios es fiel Yo voy a ser fiel Porque Dios Es fiel Yo voy a ser fiel Porque es una Característica Que califica A todo líder Y servidor En la iglesia Yo debo ser Fiel a Dios Porque esta es La manera Que Dios Bendice A mi vida A mi familia A mi vida A mi casa A mi hogar Es el secreto De la bendición Yo voy a ser fiel Porque me prepara Para el próximo nivel De mi liderazgo Y yo voy a ser fiel Porque en la eternidad Hay una recompensa Para todos aquellos Que fueron fiel A Dios Voy a ser fiel Hoy Hoy le hablé De la importancia De la fidelidad Para la otra Les doy En qué áreas Debo ser fiel Y ahí si Nos van a pisar El callo Gloria a Dios Pero porque no le pedimos A Dios Que nos ayude Que nos ayude Que nos dé Esa Corazón Sincero Delante De Dios Para ser fiel Delante de Él En privado Y en público O sea No jugar A la iglesita No andar A medias tintas A decir Hermano Si yo Vengo a la iglesia Si yo me he comprometido Con la iglesia Y con Dios Voy a vivir Bien delante De Dios Si ya estoy En una lucha Contra la carne Y contra este mundo Y contra el enemigo Pues voy a aprender A pelear bien Y si ya estoy En una pelea Voy a ganar La pelea Y si ya estoy En una carrera Voy a correr La carrera Siendo fiel A Dios Hasta llegar A esa meta Quiero ser fiel Eso porque no pasa Acá al frente Dice Señor Ayúdame A ser fiel Recuérdame Lo importante Que es la fidelidad Ayúdame a ser fiel Con los recursos Que tú me has dado Con la familia Que tú me has prestado Con las finanzas Que tengo en mis manos Pues todo lo recibido De En mis manos Viene de ti Señor Jesús Ayúdame a ser fiel Ayúdame a ser fiel En el liderazgo Que tú me has encargado Esas almas Esas almas Que tú me diste Quiero ser fiel Con ellos Quiero ser un amigo Verdadero Quiero ser un amigo Genuino Quiero ser real No quiero fingir No quiero cargar Una máscara No quiero ser uno Aquí y otro allá No quiero ser uno Aquí y otro en las redes No quiero ser uno Aquí y otro en privado Ayúdame a ser leal Y a tener fidelidad Señor Moldea mi carácter Y hazme fuerte Suficiente Para que aquel día Que tú me llames Esa cuenta Sea recompensado Señor Pase el examen final Porque he sido fiel Señor No he sido perfecto Pero he sido fiel He seguido hacia adelante He perseverado He guardado la fe He peleado La batalla de la fe He luchado Señor Y he llegado Hasta el fin de la carrera He llegado A la meta final No me di por vencido No fui perfecto Y tuve errores Pero Señor Fui fiel Al llamado Que tú me has dado No fui rebelde Al llamado Que tú me has hecho He sido fiel En lo más que yo pueda En todo lo que tú Me has entregado En mis manos Señor Ayúdame Señor A ser fiel Porque tú eres fiel Y tu fidelidad Es incomparable Señor Tú no me has dejado Ni abandonado a mí Como yo Te dejaría a ti Tú me has pagado Bien por mal Otros me han defraudado Pero tú nunca Pero tú nunca me has defraudado Tu fidelidad Has sido fiel Ha sido fiel Señor Gracias Señor Por tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame a ser real Grande Es tu fidelidad Ayúdame a caminar recto Ayúdame a no desviarme Tu fidelidad Ayúdame a ser el mismo en la casa Que lo soy aquí Tu fidelidad Y comparame Gracias por tomar su valioso tiempo Para escuchar Palabra de Vida Le pedimos que se suscriba Y se haga parte de nuestra familia digital Iglesia Ríos de Agua Viva Les desea ricas bendiciones Amén 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 Amén